¿Algún herido? Entre este... ¿Y qué me has encontrado? Acá se escucha... ¡Ay, aquí está el güey! Rescate del Capdrap de Tenatus A ver, busquen el mapa donde diablos marca que tenemos que encontrar al estúpido caja Ok, para acá. Entonces, ahorita que matemos al rey, yo creo que encontramos todo junto Hay que seguir adentrándonos más Más cristales Si están buscando los cristales y agarrándolos y todas las cogen Ah, bueno ¿Estás perdido? ¡Alguien se los carga! Un saludo ¡Qué mierda! ¡No mire! ¡También es la pierna! Un saludo ¡Esto es lo que queda! ¡No! ¡No! ¡Podrían! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! No! ¡Me la vas a apagar! ¡Ya me siento! Caja de armas aquí Soldado ¿Por qué no hay modificadores para ver cerca? Solo sirenas y soldados Había en una de las tiendas en el otro pueblito Vaya modificación Aquí es la venta Luego Pues nomás ocupo ser nivel 48 Para agarrar las armas que tengo Ahí chingones Tengo un montón de cosas nivel 48 bien chidas Nomás es que llego nivel 48 y ya Aquí Ahí ni me acudo Pero mientras Me va a solicitaría un poquito más la vida Ahí esos vitales agarren los ¡Ay, ay, ay! Tenemos un 43 Ok Porca no No salimos a ninguna vez No salimos No salimos 45 de 50 Nada más falta otro montoncito Donde veamos otro montoncito Son 5 por monton Ya la hicimos con que veamos otro monton Bueno No no Ya despejamos la derecha Tenemos que ir a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ah, que yo no miraba un montón de soldados. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Porque, huyan! ¡Ahí, juega! ¡Van a matar! Mátala otra vez. ¡Van a matar al enano! ¡Ah, estamos dos, pero estuvimos bien. ¡Ah! 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 ¡Ya estaba ya abriendo coprecitos, algo así! ¡Juntando 20, 30 dólares! ¡Ah! 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 No te oímos de ver tu plano, no oímos de nada. ¡Ah, qué tal de ustedes, wey! no se pone duro ya cuando está a su nivel mas o menos y no se mueven tan fácil no, mas con arma chaja se puede mas balas para matar perdí mi curación en el piso Me ocupea Este wey nomas se quedo viendo todo el tiempo Miren, no se mueva, no se mueva, no se mueva Nadie se mueva, este wey esta vivo o esta muerto Se me hace que quedo muerto de pie, vengan a ver esta madre Esta muerto pero de pie wey, esta de pie Mira, lo atravieso Ya no veo nada No ves nada, aqui hay un wey Enfrente de mi, aqui, aqui, aqui Me voy, me voy porque es contagioso No ves nada No ves nada El pelo veo que esta como en posición fetal Yo lo veo como que esta apuntando a un arma invisible Ok Ya tenemos todos los cristales o todavia no? Ya, ahora si ya Creo que por aca estaba la caca de herramientas Por aca Lo dejo A mi cara Hay armas... Escopeta... Seguro que la caja de... Seguro que la caja de herramientas... Ah, es que ya no la pasamos... Debe otra vez... No le digo de comer al perro... Y luego no quieren que le gruñe la trip... Ah, ya la vi... Acá está arriba... ¿Y cómo, joder? Me subo aquí... Ah, hijo de... ¿Me viste la caja de herramientas? Ah, está allá arriba, güey... Acá... Ah, es que... Ah, me entendí que no llegué... Oye... Eso, va a estar debiéndose abriéndola... El cofrecito... Ahí está allá...